...de las sagradas plantas, vuelve hacia nosotros tu hermoso semblante, sin nubes y sin velos. ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, temblan los celos modaces, y derrama sobre la tierra la paz que reina en el cielo. ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, temblan los celos, y descanse, y descanse, y descanse, y descanse, y descanse, y descanse. ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, y descanse, y descanse, y descanse, y descanse. ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, y descanse, y descanse, y descanse, y descanse. ¡Oh Dios! Escucha tus autres y pagas. ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, y descanse, y descanse, y descanse. ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, ¡Fancias y descanse, y descanse de los españoles, ¡Oh Dios! Escucha estos ardientes corazones, El. Alberto Serra. Nacimiento. ¿Qué haces, Kiger? Es un espíritu. Es un espíritu. Es un espíritu. El nuestro espíritu aquí pone un sonrío rabia. La vida te enseña, pero no es suficiente. Sé su vida. Y no hay suporte a las personas que van a ayudar. Amiguradas, amiguradas. No te lleven a vivir. 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 No te lleven. Po Marta. No te lleven a vivir. Peroate que se alconeväradas. Y no leven a vivir. Sí, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!